Como vemos en el camino, se suman otros marchistas de los rayos y marcas, Nación Jaracara, de otros pueblos. Aquí estamos viendo cómo los marchistas vemos, aquí esperan el camino, cómo se suma la marcha, aquí la gente ordinaria. Por aquí vemos, aquí desde el lugar de marcha, por abajo dice la prensa. Como aquí vemos, gran cantidad de marchistas acompañados de sus autoridades y como vemos ya es una cantidad, ya pasa más de los 100. Como ven, testigos, cómo la gente está sumando la marcha, desde el lugar de los hechos, que se dirige rumbo a la ciudad de Potosí, a la ciudad de Potosí. Y así mismo se está dirigiendo rumbo a la ciudad de La Paz. Hombres, mujeres, que han llegado a este lugar de la marcha a sumarse. Creo que es un lugar apreciado, la ciudad de Potosí, por su altura y por su hospitalidad. La marcha indígena está exigiendo la abrogación de la ley de deslizamiento y jurisdicción, artículo 10. Asimismo, la abrogación del doble refreno en las autonomías indígenas y la restitución de sus territorios ancestrales mediante sus documentos históricos de la colonia, la república. Y por esta situación nos estamos dirigiendo ya al lugar sagrado de la nación Jaracara, que es el Huaca Potosí. Y así mismo, como vemos, una gran exigente autoridad se está aproximando ya con dirección a la ciudad de Potosí. Es lo que transmitimos en vivo, en directo desde el lugar de la marcha.